Estamos con Leandro Damián Sánchez, campeón del abierto de Chennai en sexta categoría luego de derrotar en la final por 6-1 y 6-4 a Dan John. Lea, felicitaciones. Nuevo título en circuito tenis, contanos cuáles son tus sensaciones. Bueno, gracias. Por suerte, el segundo título en sexta. Contento, primer torneo del año. Estaba intentando... El año pasado fue una muy buena temporada, fue la final del máster, pero gané un solo campeonato y bueno, me había quedado medio con la esquina de poder repetir. Así que bueno, contento por eso. ¿Dónde crees que estuvo la clave para que puedas quedarte con este nuevo título? Yo creo que la clave fue mantenerme concentrado, porque se notaba que jugaba muy bien y luego no perdí la paciencia, mantenerme concentrado en todo momento y para mí la clave estuvo ahí. Ahí está. ¿A quién va dedicado? Bueno, como siempre a mi obvia, a mi viejo, mi familia. Ahí está. Bueno, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. A disfrutar. Gracias.